bienvenidos amigos photoshopperos vamos a ver ahora cómo se usa cómo funciona bien la herramienta de mover en photoshop ya te mostré para qué sirve la utilidad que tiene ahora vamos entonces a utilizarla de forma correcta bien como te dije antes la herramienta mover es la primera de todas y es uno de los recursos más interesantes de photoshop porque todo el momento está todo el tiempo estamos organizando los recursos en el programa no pero cada herramienta que vos agarres te va a aparecer un sub menú que es el que está acá arriba a continuación de los menús generales bien acá abajo siempre aparece este menú en general y puede que no te aparezca así porque puede mirar que lo arrastres lo saques como estoy haciendo yo y este tipo de cosas es muy común ya que en photoshop todo es adaptable a tu gusto y fíjate cuando yo empiezo a modificar las herramientas sigue activo el canal el panel pero esto se salió de control o sea esto podría tal vez colapsarlo en otro lado o ni siquiera eso fíjate ya ni siquiera puedo poner ningún lugar tal vez podría ponerlo acá en el lugar de origen llevándolo arriba ahí está ahí me dejó pero puede que lo saques los arrastres y por alguna cosa de esas no la encuentres más o sea no sé o quede muy molesto no sé pero me he encontrado en situaciones en las cuales algunos no encuentran esta barra de sub menú o herramientas o configuración de la herramienta así que en ese caso lo que te recomiendo es que si tienes en algún momento algún problema con las herramientas los paneles y las cosas vengas a ventana encuentres acá tu ventana faltante sí porque a veces puede que te falte que se yo alguna de color o alguna así y la actives directamente desde acá en cuanto lo que son la barra herramientas las opciones generalmente vienen juntas y acá las tres mira herramientas es este panel de herramientas y opciones son las opciones de la herramienta así que las dos están tildadas pero si la destildo no está más y por más que cambie de herramienta no va a estar así que puede que te pase eso puede que esto no esté tildado y no la estés viendo por esto mismo y en este caso me apareció donde estaba antes así que yo quiero que esté colapsada arriba y puede que no se la hasta la pierdas de vista así que un consejo sería por ejemplo organizar el espacio de trabajo tocas acá y elegís alguno de los trabajos predeterminados que trae photoshop o cargas el tuyo que haya guardado como nuevo espacio de trabajo y si tienes algún problema con el espacio de trabajo como lo estoy teniendo yo por ejemplo le pido que por favor me restaure los aspectos esenciales yo tengo aspectos esenciales pero le pido que me lo restaure y al restaurarlo vuelve todo a la normalidad como estaba antes bien bueno acá me pone todo como estaba antes una lástima porque me gustaba como estaba hacía un ratito pero lo importante que recupero acá mi menú de opciones eso es totalmente fundamental bueno yo siempre uso o por lo menos se está usando últimamente el de historia acá historia para ver los pasos que estaba dando y ustedes lo puedan ver también ahí está todo lo que yo estaba haciendo bien ahí está bien estos paneles muchos no me sirven así que lo cierro y lo saco y voy configurando de esta forma mi espacio de trabajo a mi gusto ahí está ahora mucho más cómodo muy bien bueno guau qué cosa no es importante encontrarse en el espacio de trabajo y tener todo activo ahora sí excelente con la herramienta de mover activa vas a encontrar que acá arriba tenés bastantes opciones y bastantes alternativas a la herramienta está de mover y eso va a traer grandes consecuencias posiblemente bien fíjate entonces que tenemos estas alternativas y la primera de todas esta que está por acá no tiene mucho sentido yo le digo la primera de todas a esta a este iconito de la herramienta mover porque esto lo que hace es mostrarte con una especie de atajo de teclado o mejor dicho un atajo a herramientas como que selecciones las herramientas que ya están por acá pero como las últimas que usaste o las más recomendables o como cosas así o sea una tontería no porque si yo elegí esta herramienta voy a usar esta herramienta no quiero otra sino la elijo de acá esta casita es para volver como la interfaz principal de photoshop al inicio como dice ahí así que por eso yo no lo tomo no lo tengo en cuenta y ahora sí fíjate que acá hay un botón que dice o un tilde mejor dicho que dice seleccionar automáticamente ojo con esto algunos le viene por defecto seleccionados y si lo seleccionó esto lo que lo que me va a mostrar son como los controles perdón como como en vez de hacer clic en cada capa de acá sí como hago yo por ejemplo estoy ahora estoy parado en ventana galáctica sí entonces al seleccionar al hacer clic en lo que formas hago clic fíjate que allá en mi ventana de capas se seleccionó formas entonces donde hago clic es donde esto selecciona fíjate hago clic en ventana hago clic en ventana hago clic en ventana no se puede bueno acá empiezan los primeros errores porque porque ventana está bloqueada y está bloqueada justo como te mostraba en el vídeo anterior para que no se pueda mover entonces por más que haga clic acá no me va a dejar en más se deselecciona y ahora si hago clic en bueno en este caso si voy a poder pero antes te mostraba que me tiene un cartel de error que no hay nada seleccionado entonces lo positivo en este caso es que si hago clic en algo como el fondo y trato de arrastrarlo de vuelta en este caso no me deja porque tengo que venir y ver porque está bloqueado bueno tiene sus pros y sus contras pero si me está tomando cuando hago clic y arrastro ahí está cuando hago clic y arrastro una especie de selección cosa que está buena y es útil en el caso de agarrar varias cosas juntas como lo estoy haciendo acá voy a tocar acá vuelvo un paso hacia atrás ahora sí algo parecido como era antes por ejemplo quiero mover todo lo que es el contenido de lo que es sombras y rellenos de acá adentro bueno hacer clic arrastrar ahí tengo todo pero también estoy seleccionando en este caso al chico si y ahí muevo bien hay una parte que no se está moviendo que es la ventana que debería sacarle el candadito para que vuelva para atrás ponele que digo listo le saco el candado esto ahí está hago clic arrastro hago toda la selección y ahora cuando muevo puedo reposicionar esto todo junto cosa que en parte es práctico para que voy para atrás porque si no tradicionalmente yo debería hacer esto le saco el tilde a esto hago clic por acá para que se vaya la selección y ahora fíjate para hacer tradicionalmente esa selección como hice recién debería hacer clic acá mantener la tecla control y darle clic acá y siempre con control apretado clic acá clic acá y así voy eligiendo todo la otra forma sería clic en la primera voy hasta la última capa que quiero seleccionar shift dejo apretado clic y ahora elige todo lo que está en el medio pero cuidado en ese caso tiene que ser muy organizado con las capas para que esta selección sea práctica si no tienes cosas en el medio que no te van a servir y ahora sí puedo mover fíjate que es prácticamente lo mismo para que vuelva para atrás está pero en este caso es mucho más rápido pero corres el riesgo que si te pasas con tu selección como lo estoy haciendo ahora estoy agarrando cosas como el texto y la forma que no quiero así que mucho cuidado con esto bien bien las alternativas serían también cambiar de la selección automática de capa a grupo entonces fíjate en capa para que voy a hacer un poco más espacio acá con la ventana de capas lo que hago yo es hacer clic hacer una especie de selección y fíjate que la selección es bueno todo lo que agarré que son formas ventanas que se yo y adentro del grupo sombras y rellenos me agarra cada capa individualmente sí cosa que bueno qué sé yo no sé en la verdad depende el uso de cada uno ahora si yo hago clic por acá por fuera se va toda la selección hago un cambio y pongo grupo y ahora hago la misma selección fíjate que ya está cambiando sea me agarra lo de antes pero dentro del contenido del grupo no me agarra cada capa individualmente sino que me agarra el grupo entero sea la carpetita esta que está acá después si me va agarrando las capas que están por ahí pero en este grupo ya actúa distinto mira voy a hacer clic por fuera cambio de vuelta pongo capa hago la selección y fíjate que otra vez como que cambia bien esto a ver de vuelta que depende cómo lo uses si usas muchos grupos bueno tal vez puede que te sea práctico porque de hecho si yo agarro lo que es la el grupo este la capa grupo sí y la intento mover en este caso estoy agarrando otra cosa no pero en este pero en este caso sería así agarro la capa grupo voy a desactivar esto para que no moleste y muevo este grupo se mueve todo el grupo junto bien entonces es más práctico agarrar y mover desde el grupo que agarrar capa por capa por y recién ahí mover bien así que esto de grupo realmente qué sé yo no sé lo dejo a tu criterio bien yo voy a dejar esto como estaba ahí 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 está y quiero decirte algo yo yo personalmente prefiero en cuanto a lo que es herramienta de mover esto tal vez no utilizarlo tanto salvo en casos puntuales que por ejemplo tenés una composición muy compleja y quieres agarrar una capa que es muy difícil darte cuenta la ubicación de la capa en mi caso ahora ves un proyecto todo bien colocado con bueno con colores con todo pero hay veces que tenés tantas capas y capas vacías y capas que vos decís acá hay algo o la o está vacía la capa esa bueno en casos así es muy práctico esto porque directamente tal vez te cuesta venir hasta acá tenés tantas capas y pararte justo en la capa en cambio con esto tocas ahí hace clic acá y ya está listo ya está trabajando en esta capa te olvidaste bien pero por ahí seguís trabajando y te olvidaste y tenés esto seleccionado y decís bueno ahora voy a trabajar con esto y no sé por qué hiciste clic por acá y decís no para pero uy viste moví otra cosa bueno esas cosas son muy típicas entonces yo no es que no uso esta herramienta pero la uso de una forma distinta mira cómo la uso yo yo esto lo dejo desmarcado y la forma de usarlo es fíjate con las teclas mágica como le digo yo que la tecla control shift o alt con la tecla control tu cursor no vas a ver un cambio pero fíjate que arriba lo que pasa con el tilde de seleccionar automáticamente cuando tocas control es como que momentáneamente está activo tiene el tilde cuando suelto ya no lo tiene más porque te digo esto y porque a mí me resulta o creo que es más práctico elegir qué capa quieres trabajar no y trabajas pero llega un punto como te digo tenés tantas capas que es difícil entonces ir y buscar la herramienta y volver y usar y te olvidaste que dejaste la configuración es un problema así que con la tecla control dejo control y hago clic en esta la ventana y fíjate que me seleccionó la ventana porque está simulando tener esto activo todo el tiempo o hago con control también apretado control hago clic y arrastro y me hace la selección igual que como estaba antes con esto apretado solo que cuando suelto control se va eso se va entonces en ese sentido ahí sí es práctico y ahí sí lo uso pero dejarlo dejarlo tildado acá es un poco riesgoso porque constantemente estás trabajando seleccionando capas distintas así que tenerlo en cuenta tecla control es la tecla mágica y de hecho mira esto hago control y clic en el texto dejo apretado control pero ahora aprieto shift y hago clic acá voy empezando a sumar selección te das cuenta pero de a uno en este caso ahí va y lo mismo si vuelvo a tocar la misma con la misma combinación de teclas control y shift deseleccionó entonces esa es una alternativa también a tener en cuenta listo buenísimo con eso vamos con lo siguiente este mostrar controles de transformación que es esto y es como cuando venís a edición y vas a transformar es muy similar entonces cada cosa que haces clic por ejemplo voy a dejar las dos activas hago clic acá cada cosa que hago clic fíjate me muestra los controles de transformación a veces es muy útil porque te das cuenta dónde está la capa por ejemplo digamos que la capa está por ahí si yo digo che dónde está la capa de forma si yo la tenía por acá dónde está bueno a ver toco capa de formas ponerle que está ahí venís y decís pero dónde está si yo estaba te juro que la veo dónde está bueno esto es un buen salvavidas porque decís estaba ahí ahora sí y venís y la traes y la recolocas para a ver ahí está bueno se me está complicando se me está complicando por esto mismo seleccionar automáticamente ves a ver ahí elijo ahora sí y ahí la traigo fíjate qué combinación más extraña no porque al yo tratar de mover esto automáticamente no me estaba dejando no sé me estaba tomando como una especie de selección cosa extraña así que fíjate que lo que te dije si la dejas seleccionada es como medio riesgoso no mostrar control de transformación te ayuda bastante entonces a encontrar la capa si está perdida en el universo de las de la interfase porque a diferencia de illustrator acá todo este marco gris directamente no se ve en illustrator si te muestra más los elementos si están perdidos por ahí y en este caso no así que bueno eso en este caso está bueno pero además puedes transformar todo el objeto si es muy similar a lo que está acá las opciones de transformación que está en otro vídeo en el que te muestro todas y cada una de ellas así que bien que puedo hacer acá y bueno transformar si puedo transformar deformar como yo quiera esto lo hago sin shift con shift mi tecla mágica lo hago proporcionalmente bien y después tengo las otras alternativas que son prácticamente las mismas que están acá que de hecho yo podría elegir no sé digamos deformar o distorsionar ahí está y estoy usando esos mismos controles o herramientas de transformación porque en realidad lo que estoy haciendo es transformarla son herramientas de transformación bien listo o inclusive puedo crear esta especie de malla sin y ya darle una forma más deformada bien o cosas ya predeterminadas forma de arco forma bueno distintas formas canceló y ahí está otra vez los controladores o con si controles de transformación si para hablar con propiedad bien esto lo voy a sacar si bueno queda a tu gusto no hay ninguna diferencia con lo que son este comando de edición transformar si no hay o transformación libre no hay mucha diferencia si así que bueno tenerlo en cuenta te repito puedes no solamente transformar y rotar fíjate rotar si cosa que está bueno control z vuelvo a su posición original sino que este este iconito que está acá que es como el eje o el centro de rotación lo puedes cambiar para también que cambia el sentido es si si cambio el eje ahora rotar ahí control z vuelvo si cambio el eje acá y roto por ejemplo ahora rotar ahí lo mismo para transformar el punto de origen es donde se basa para poder hacerse las cosas ahí es el punto de origen estoy escalando proporcionalmente con shift y con alt con shift es solo un lado con shift y con alt es de los dos lados pero lo hace a partir de este punto de origen entonces si yo lo voy cambiando cambia también desde donde se transforma voy a tocar escape ahí está volví al original y ahora sí entonces ten en cuenta este iconito que de hecho cuando por ejemplo empezás a transformar ahí acá arriba también tenés te puede decir que aparezca que no aparezca si no te aparece ese iconito que es el eje si o punto de referencia como dice ahí ves está activado o desactivado si 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 no lo quieres solo quieres lo puedes tener ahí pero mucho cuidado con esto porque me ha pasado a mí que un tiempo que no lo tenía activo y pensé que el photoshop no lo traía hasta que bueno poniendo atención me di cuenta que es tan simple con este tilde de acá arriba te activa o te desactiva ese este iconito que es más es más cuando hay veces que quieres transformar con shift y con alt proporcionalmente por lo menos me ha pasado a mí que con alt sin querer yo hice alt hice clic por acá y esto te posiciona este controlador de punto de referencia donde vos toques con alt y con clic alt y con clic ves alt y clic te cambia de lado esto es realmente medio problemático así que puedes ubicarlo con esta configuración estándar en que sección fíjate ya como cambia acá lo pongo en esa punta en esa punta como ya predeterminado bien y ahí en el center como por lo menos de donde arranca siempre si vas a hacer algo tipo para animación o alguna rotación específica bueno si moverlo en algún punto que te sirva y rotarlo desde ahí todo bien ahora fíjate que mi menú volvió a cambiar porque porque este es ya el menú de transformación directamente bien entonces yo podría cambiar algunos valores si como figura acá por ejemplo puedo vincular o linkear lo que es la altura del ancho anchura y alto y desde acá podría escribirle algún número 120 y como está vinculado anchura y altura va a ser igual o directamente puedo agarrar y arrastrar y los dos se van haciendo a mano si lo mismo con rotación fíjate va rotando a partir del eje para un lado para otro y así con los diferentes alternativas de la herramienta el resto es a modo de prueba a veces hay veces que son útiles a veces que no tanto por ejemplo desde acá puedes también escribirle perdón desde acá ahí puedes cambiar la orientación también pero también hay veces que puedes cambiar este este famoso también rotador de acá no fíjate ahora sí ahí está ahí me lo rota solo bien me lo va cambiando de orientación a partir de estos manejadores lo mismo si yo siempre trato de dejarlo ahí y fíjate ahí parecería estar vinculado a los dos y ahora bueno me lo va rotando todo la verdad que es mucho más práctico hacerlo desde acá le buscas el lugar que querés porque la coordenada justo es muy relativa a la coordenada del archivo como tal bueno ya deberíamos trabajar con grillas y sería este más complicado tal vez para web podría llegar a servir pero no lo sé bueno otros como también de sesgado pero esto te repito lo vas a encontrar mucho más prácticamente acá bien canceló esto y ahora bueno vuelvo a como estaba antes pero el mundo de transformación esto ya está vinculado con transformación sí pero no quiero dejar de mostrarte que tenés esa posibilidad de acá lo voy a desactivar porque suele traerme complicaciones y ahora sí hay otras herramientas que están como en gris o oscuras que no me deja seleccionarlas porque porque necesito más de un objeto por ejemplo estos dos control clic elijo este otro y ahora sí se me habilitan ves esto es tan simple como la alineación la alineación de los objetos esto es muy común por ejemplo en illustrator poder utilizarlo para poder ubicar los elementos en pantalla vuelvo a agarrar mi herramienta o ve corta ahí está o ve chica depende del país del que sea como se diga la letra y ahora sí esto es tan simple como decir bueno toco clic acá que lo que hace es agarra los objetos y los coloca los posiciona los alinea a la izquierda los alinea al centro los alinea a la derecha bien yo digamos que este objeto lo tengo por acá abajo ahora ahora agarro los dos las dos capas y digo alínea método hacia la izquierda hacia el centro hacia la derecha bien lo mismo ahora pero en el otro eje sí porque acá tenemos el eje arriba abajo y acá el eje izquierda derecha para poner el nombre no es el nombre correcto pero bueno no importa si lo mismo entonces podemos alinear en este eje así horizontal al medio en el eje vertical vertical al medio también y queda centrado totalmente puntual al contenido del objeto entonces es muy útil esto para cuando tengas que recortar o encontrar cosas o alinear es muy muy útil o también para no sé recuperar capas perdidas también por ahí bien voy a poner esto de vuelta como estaba bien ahí ahí está agarro las dos capas y ahora sí fíjate que hay una especie de puntos suspensivos que estas son las mismas herramientas de alineación que están ahí pero también hay otras más bien que estas también son similares pero si son de distribución como como distintas ahora lo importante de acá es esto bien porque esto va de vuelta va a ser de útil dependiendo el tipo de archivo el tipo de finalidad con el que quieras utilizar esto hay algunos que se usan más que otros otros que están porque no sé para mí los trajeron de illustrator y dijeron falta lugar rellenar acá los metemos bueno pero este alinear con acabo estás alineando con respecto a que a la selección que está hecha cuál es la selección que está hecha estas dos capas entonces la alineación es directamente proporcional a las capas que estoy seleccionada en palabras más simple te va a alinear depende de las capas que tengas agarradas estas dos ahora si yo le digo que me alinee con respecto al lienzo ahora la alineación no va a ser en relación a estas dos capas sino a todo el lienzo como tal si hago clic acá me lo va a pegar allá al costado hago clic al medio me lo centro al medio esto también es muy útil por si quieres no sé o estás haciendo un logo o algo y quieres que quede bien centrado al medio bueno la que te alinee con respecto al lienzo al centro y al centro y adentro y ahí quedó fíjate exactamente en el medio del lienzo bien ahora vuelvo acá este vuelvo tres puntitos y lo pongo como estaba antes por defecto siempre viene en selección pero es una buena alternativa si te sirve esta posibilidad que creo que puede ser muy útil tal vez tal vez en illustrator creo que es más útil pero acá también tenemos la misma posibilidad bien bueno hay otras que dicen modo 3d que esto ya son para las capas 3d sí porque en lo que es el mundo del 3d podemos mover tanto el objeto en tres dimensiones todas las perspectivas como también la cámara y bueno su perspectiva y todo lo demás bien entonces la herramienta mover también puede utilizarse en los objetos 3d que en mi caso particular no los uso y qué sé yo a ver si tienen que hacer algo en 3d rápido bueno lo haces directo acá en photoshop que es la idea pero si no es preferible usar un software de 3d y y después en todo caso otra de los photoshop pero de vuelta photoshop tiene esa posibilidad hace bastantes cositas bien así que muy bien si no me olvido de nada más creo que eso es todo con respecto a mover podríamos empezar a combinar y ver algunas otras cosas pero en principio lo importante son las combinaciones que puedes hacer desde acá que ya te digo vos podés cambiar estas configuraciones si o con las teclas mágicas control fíjate también podrías empezar a interactuar de la misma manera y acordate acordate obviamente acordate que esto lo vas a empezar a utilizar dependiendo tu objetivo final y si te es práctico no y acordate que cada configuración que hagas en tu opciones de herramienta va a quedar recordada siempre por más que tardes no sé una semana tres días diez días un mes un año en abrir el programa así que puede que tengas la herramienta activa el panel activo o no y seteado de formas constantemente distintas y ten en cuenta eso porque por lo menos en mi caso me pasa cuando vuelvo y trato de utilizar otra capa no la herramienta quedó configurada como la forma anterior y me quiero volver chango porque realmente no da y bueno depende cómo te sirva vos en tu caso así que muy bien amigos te invito a ver el próximo vídeo que te suscribas obviamente y vas a encontrar un montón de material y herramientas súper prácticas para poder llevar a cabo tus proyectos en photoshop nos vemos la próxima y espero que estés y sigas creando cosas totalmente increíbles adiós